con el programa fear free conseguimos nuestro sueño conseguimos que las mascotas vengan más contentas a la clínica vemos cómo vienen por la calle tirando de la correa hacia nuestra puerta cuando entra nos saludan con alegría y eso es precisamente lo que busca fear free mascotas más tranquilas y relaciones más duraderas entre veterinarios propietarios y mascotas formarse en bienestar animal o el manejo de bajo estrés no es más que adquirir unos conocimientos o un certificado es hacer que nuestros pacientes estén mucho más contentos nuestros clientes más satisfechos y al final que nuestro equipo veterinario trabaje con más seguridad y demás con mejor calidad hay que darle la importancia que tiene al manejo de las mascotas desde que ponen un pie en la clínica antes incluso y ahí es fundamental la comunicación con los propietarios saber interpretar de manera adecuada los comportamientos de los animales nos van a ayudar a adquirir técnicas que permitan que los animales alivien sus miedos y así poder realizar mejor nuestro trabajo los clientes quieren tener esa experiencia positiva en la clínica hay que tener en cuenta el vínculo tan especial que les une a sus mascotas las quieren como si fueran sus hijos y quieren que su tiempo en consulta lo pasen de la mejor manera posible bimba es una perrita nerviosa cuando se asusta tiembla se esconde pero cuando venimos al veterinario viene súper contenta porque ya sabe que además de su salud física cuidando su salud emocional y viene feliz un animal con miedo ansiedad o estrés va a cooperar menos durante la visita puede incluso reaccionar con agresividad trabajando directamente sobre ese miedo aliviando lo vamos a poder hacer una atención médica en nuestras consultas de mejor calidad es muy gratificante sentir que estás haciendo bien las cosas y que tus pacientes reciben los cuidados que necesitan parecen pequeños detalles pero no lo son es increíble ver el resultado que se puede conseguir con un poco de mimos o su chuche favorita en una visita fear free con un paciente que está relajado puedes obtener más información porque vas a poderlo explorar mejor manipular lo mejor también vamos a poder realizar con mayor seguridad procedimientos que a menudo les generan bastante estrés como la exploración de oídos o la extracción de sangre todo esto al final afecta nuestra calidad del trabajo con el programa fear free la visita al centro veterinario es una experiencia positiva para todos animales propietarios y equipo veterinario no sólo conseguimos reducir el miedo la ansiedad y el estrés de las mascotas sino que también facilitamos el trabajo y la seguridad de nuestros profesionales aquí en la clínica que no lo han hechoaderos todo esto al final afecta nuestra vida a nuestra